Algo, algo debe haber pasado En este momento, Claudio Gassen, agente oficial de alcance de la provincia de Córdoba Le hace entrega de un cheque a cada uno por un millón de pesos Por salir adjudicados en cuota número 3 y número 4, respectivamente Además, le queremos comentar que una vez adjudicados, no pagan más ¡Felicitaciones, piratas! ¡Felicitaciones, alcance! Y muchas gracias, fuertes y aplausos ¡Felicitaciones, piratas! 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 ¡Felicitaciones, piratas!